El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. Cuando hablamos de los ojos nos referimos a una estructura de vital importancia que nos permite apreciar nuestro entorno y ver la belleza que nos rodea, pero sobre todo es un órgano de extrema delicadeza. Es bien conocido que hay un sinfín de lesiones referentes a nuestra visión. En algunas ocasiones es por accidentes que no podemos prever, aunque en otras es por nuestra propia negligencia. Sin olvidar todas las patologías que la amenazan. En Salud Visual te enseñaremos cómo puedes prevenir o curar los daños ocasionados a tu visión. ¿Has imaginado una vida a oscuras? ¿Cuál sería tu reacción si un día al despertar te encuentras con una realidad en color negro? ¿Te sentirías preparado para enfrentarte al resto de tus días sin uno de tus sentidos más importantes? A lo largo de nuestra vida, los ojos son una de las partes del cuerpo que más protegemos debido a lo sensibles que son frente a cualquier ente extraño y debido a la vital importancia que tienen en nuestro diario vivir. Lamentablemente no siempre podemos tener el control absoluto sobre los peligros que nos rodean. El traumatismo es una lesión ocasionada debido a un accidente o a un descuido que tenemos. Esto le ocurre mayormente a los adolescentes activos, personas con trabajos de obra o riesgosos y adultos mayores de 70 años. A continuación podrás informarte a través de un especialista en esta área sobre las precauciones que puedes tomar para evitar, en la medida de lo posible, cualquier traumatismo ocular y en caso de que lo sufras, cómo reaccionar ante la situación. Un trauma ocular es cualquier lesión mecánica que te puede dañar el ojo. Por ejemplo, el niño que está jugando en la escuela y el compañero le pica con un lápiz, el joven que está jugando fútbol y recibe un cabezazo, un golpe directo, un boxeador, algún agente químico, por ejemplo, el mecánico que está trabajando y le cae una sustancia en el ojo, el albañil que le cae en el ojo, la señorita del dormitorio universitario que está encendiendo el boiler y le explota el boiler, es un trauma. El trauma ocular lo podemos clasificar de varias maneras. Una de las maneras es el daño que te causa en la visión. Hay traumas oculares que no causan afección en la visión o traumas oculares que causan afección leve, moderada o severa o permanente a la visión. También hay traumas oculares que nosotros los clasificamos de manera contusa, quiere decir que el globo ocular está íntegro o hay ocasiones en que el trauma me causa un daño al globo ocular y me genera más complicaciones. La recomendación que nosotros hacemos cuando hay un trauma ocular es siempre hacerte revisar por un médico. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden tener daños y el paciente puede seguir viendo perfectamente bien. Después de un golpe puedes tener algunas complicaciones que no te generan ningún síntoma, ninguna molestia y solamente un oftalmólogo las puede identificar. Una de las cosas interesantes que sucede con los traumas es que tú tienes el golpe, el accidente y las complicaciones de un golpe pueden aparecer en el momento, al día siguiente, a la semana o inclusive a los meses después de un accidente. De ahí la importancia de que siempre que tengamos un traumatismo en el ojo de cualquier tipo nos tenemos que hacer revisar por un oftalmólogo. Porque en algunas ocasiones en nuestro afán de querer ayudar podemos generar más problemas. Por poner algunos ejemplos, el niño que se encajó un lápiz o se encajó un clavo o se encajó algún objeto. Si nosotros lo queremos retirar, cuando nosotros retiramos el objeto extraño podemos causar más daño que cuando el objeto entró de manera directa. O por ejemplo, cuando a alguien le cae una sustancia química, la primera reacción es colocar agua. Colocas agua, lavas y te vienes al hospital a que te revise. Pero en algunas ocasiones las sustancias que nosotros, con las que pudimos haber tenido el accidente y le colocamos un poco de agua, vamos a hacer que el daño sea mayor. El tratamiento en un paciente que tiene trauma ocular es muy, muy variado. Y va a depender cuál es la afección que tiene. Hay traumatismos oculares que no tienen ninguna complicación y que con simple analgésico es más que suficiente. Sin embargo, hay traumas donde podemos tener cuerpos extraños adentro del ojo. Eso implicaría tener que extraer ese cuerpo extraño. Hay traumas oculares donde la integridad del globo ocular se pierde y el paciente requiere una cirugía. O el tratamiento va enfocado a las complicaciones que pueden derivar del traumatismo. Si un paciente tuvo un trauma y desarrolló catarata, pues hay que tratar la catarata. Si un paciente tuvo un trauma y desarrolló un desprendimiento de retina, hay que hacer una cirugía para atender el desprendimiento de retina. Realmente el tratamiento es tan variado como las complicaciones que nos pudo haber resultado del accidente que tuvimos después de un golpe. Regularmente un trauma no lo podemos prevenir. ¿Por qué es un accidente? Hay algunos casos en los que sí los podemos prevenir. Por ejemplo, cuando estás realizando una actividad que requiere el uso de lentes protectores y no los usas, ahí es una imprudencia del paciente y eso sí es prevenible. Siempre que tengamos un accidente o un trauma en el ojo, lo más importante es acudir a una revisión profesional. Porque hay complicaciones que no son visibles a simple vista o que no va a dar ningún síntoma, ninguna molestia y que puedes atenderla en un momento oportuno. La primera recomendación es, ante un golpe, ir a consultar. También aquellas actividades que requieran el uso de lentes protectores, pues no olvidarlo nunca. En ocasiones recibimos traumatismos que son más complejos. Traumatismos que ya involucran un tratamiento quirúrgico para atender las complicaciones. Que puede ir desde procedimientos tan sencillos como retirar un cuerpo extraño que esté adentro del ojo. O, inclusive, hasta cuando el trauma es muy fuerte, procedimientos donde tenemos que extraer el ojo completo. Hola, ¿has escuchado que usar anteojos hace que los ojos se acostumbren y que entonces ya no puedas ver sin ellos? En realidad, esto no es cierto. Los anteojos lo que hacen es corregir la visión borrosa. Así que, una vez los tengas, es posible que prefieras usarlos con más frecuencia para poder ver mejor. Pero en sí, los anteojos no cambian tus ojos. No lo olvides. Quédate con Salud Visual. Es bien conocido que el estrabismo es un problema visual que hace que los ojos no estén alineados correctamente y apunten en diferentes direcciones. Estoy seguro que en muchas ocasiones has oído hablar sobre esta patología o incluso conoces a alguien que la padece. Pero, ¿sabes a qué se debe o cómo puedes tratarla? Pues déjame decirte que esta es la causa más frecuente de intervención quirúrgica ocular en niños y una de las principales causas de pérdida de la visión monoocular precoz. Aunque no es muy alto el porcentaje de niños que tienen estrabismo en el mundo, esta condición también puede desarrollarse en el futuro e incluso puede presentarse de manera hereditaria. En el segmento que te hemos preparado, comprenderás cómo tratar esta condición. ¡Acompáñame! La endotropia y las exotropias está dentro de una clasificación de los estrabismos. Cuando hablamos de estrabismo, nos referimos a que los ojitos que deben estar alineados pierden la alineación. Y en realidad hay varios tipos de estrabismo. Cuando hablamos de endotropia, nos referimos a una desviación de uno de los ojos hacia adentro o de ambos. Cuando hablamos de exotropia, hablamos de la desviación hacia afuera de los ojos, pero también pueden haber desviaciones hacia arriba, hacia abajo. Muchas personas, sobre todo cuando el estrabismo no se adquiere desde niños, sino cuando lo adquieren los adultos o en una edad más tardía, el paciente lo siente. Cuando generalmente son congénitas, el paciente no lo siente por el hecho de que cuando lo tienen desde chiquitos y son padecimientos congénitos, por decir, un ojo mira hacia el frente y el otro está desviando hacia afuera, entonces el ojo del niño o del bebé se acostumbra a trabajar con un ojo, que es el ojo dominante, que es el ojo que está mirando al frente, que es el ojo que está desarrollando visión. Entonces, ¿qué pasa con el ojito que está desviando? El ojo, el ojito que está desviando, para no ver doble, lo que hace el cerebro es suprimir la visión. Entonces, ese ojito no se desarrolla. Lo importante del estrabismo es diagnosticarlo y lo ideal es diagnosticarlo en etapas tempranas y cuando hacemos nosotros el diagnóstico tenemos que hacer un estudio detallado, tanto ver cómo es la agudeza del paciente, si es que el paciente no tiene la necesidad de utilizar una graduación de lentes, que también puede ser, puede haber una cierta asociación con el grado de desviación, como son en las endotropias o desviaciones hacia adentro. El estrabismo cuando es congénito, ya uno nace con ello y no hay nada para evitar el estrabismo. Hay estrabismos adquiridos, donde pues tampoco son, pueden ser por varias causas, pueden estar asociados a ciertos síndromes, a traumatismos, lo cual no es inevitable. Generalmente el diagnóstico lo podemos hacer en la primera visita, no así el tratamiento. A veces si el tratamiento es quirúrgico, a veces nosotros necesitamos ver en una, dos o tres ocasiones para tomar una conducta quirúrgica. Sin embargo, muchas veces la primera vez, lo primero que tenemos que ver nosotros es cómo es la visión del paciente y qué graduación tiene para tratar de ver de acuerdo a eso, tomar la conducta si es quirúrgico o no. El resultado final posquirúrgico no lo vamos a tener enseguida. Realmente, a veces hasta los tres o seis meses después de operado podemos tener ya un resultado quirúrgico. Ahora, es importante entender que el objetivo de la cirugía de estrabismo es que si el ojo no está alineado, es tratar de llevarlo a lo más cercano de lo más perfecto. Sin embargo, en estrabismo no hay perfección. Tratamos de llevar al paciente a lo más alineado que se pueda, sin embargo, hay pacientes que a veces van a necesitar o pueden necesitar un segundo procedimiento quirúrgico. Es decir, que a veces con una sola cirugía no es suficiente para llevarlos a la alineación que se requiere. Llegamos al final de este capítulo y sin duda los especialistas nos han compartido información de suma importancia. Ahora entendemos que los ojos tienen seis músculos encargados de la movilidad ocular. Es así como podemos dirigir nuestra mirada hacia la derecha o izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para que los ojos funcionen bien, debe haber un equilibrio entre todos los músculos, pues de lo contrario habrá una desviación. Otro tema importante hoy fue relacionado con los efectos que puede tener un trauma ocular y cómo tratarlo. Por supuesto, estas no son situaciones que deseemos, pero definitivamente son algo que puede pasar. Ante ello, tal como nos dijo el Dr. Javier Castillo, es muy importante para el oftalmólogo conocer la historia que hay detrás del accidente para que los especialistas en salud visual puedan saber exactamente qué necesita hacer para atenderlo. No lo olvides, ante cualquier situación de alarma, síntoma o problema que involucre tus ojos, consulta inmediatamente a un oftalmólogo. Esto, sumado a una serie de chequeos regulares, podrá darte más y más años de buena visión. Gracias por acompañarnos a lo largo de este programa. Nos vemos en el próximo capítulo de Salud Visual. ¡Hasta pronto!